Ya mis amigos Me invitan una copa Y aunque quisieran No los puedo despreciar Y cuando digo No más no traigo ganas Todos en coro Me empiezan a cantar Eres casado y te regaña Tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Eres casado y te regaña Tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Ya no te deja De modo Salgo a la calle Y me encuentro una chamaca Y platicándome la empiezo a enamorar Cuando al ratito Llega una conocida Y por lo pronto Me empiezan a cantar Eres casado y te regaña Tu señora Y ya no puedes Andar entre la bola Eres casado y te regaña Y ya no puedes Andar entre la bola Pa' la casa Pa' la casa Ando cantando Y me siento muy alegre Y las canciones Y las canciones Y las canciones yo las quiero dedicar Te regaste Te regaste Y las canciones Y las canciones Y las canciones Un par